Música Vamos ahora a uno de los momentos que más nos gustan de este programa se trata de la historia ganadera del mes el relator en este caso es Eduardo Aguirre nos trae una historia de hace más de 40 años del año 68 donde le tocó reemplazar a su padre Don Eduardo como martillero lo que trajo algunas resistencias de las mujeres marinelli en broma bastante que mi memoria no anda muy bien pero esto que les voy a contar me lo acuerdo siempre porque fue bastante duro fue en el año 68 yo era martillero o mejor dicho mi padre y yo lo reemplacé de una cooperativa muy importante que había en Rosario que era Cotar Cooperativa Tambero Rosario que lamentablemente por distintas situaciones dejó de existir yo martillé 18 años en Cotar esta gente les voy a mostrar el programa del remate los señores Marinelli y Hermano eran tres hermanos que lo desalojaban del campo en la ruta 12 en Sabaya ellos lo conocían a mi padre mi padre ya no andaba bien de salud yo vine con un amigo al remate yo había escuchado que las vacas eran muy buenas pero bueno, no había que verlas yo no iba a ver las vacas antes del remate había quien lo hacía pero se empezó a comentar entre las mujeres de los tres señores Marinelli que no era gente de ir mucho a los remates que como no había venido don Eduardo claro, el responsable de vender algo de toda la vida tenía el tambo este en ese momento 45 años de trabajo no vino el hijo bueno las mujeres de los Marinelli no eran muy mansas me acuerdo perfecto reunión en la cocina de la chacra del tambo en ese momento había creo que era un presidente de Cotá y un secretario el señor Herman y el señor Graciano Echarren se reunieron con las mujeres y las convencieron de que iban a dar bien el remate que no se hicieran problemas además quiero mencionar también había un tambero un ordeñador él y su señora que era realmente Pipo Rossi era un tipo de lujo que sabía mucho y que era una gran persona que yo la seguí viendo después empezamos el remate las vacas eran no buenas por eso no me voy a olvidar jamás no solamente por el hecho de que las mujeres quisieron suspender el remate sino que realmente lo que vi ahí no lo había visto nunca en mi vida y estaba el señor Ricardo Armando que era un cabañero de Rafaela de los más conocidos del país en Holando que había venido a comprar vacas porque ellos le compraban siempre los toros a don Ricardo Armando los señores Marinelli y había venido a comprar vacas para un tambo de unos sobrinos de él y realmente cuando don Ricardo entraba a la pista y miraba las vacas de cinco me ofrecía por tres y me ofrecía el doble de lo que yo pedía bueno me agrandé ¿no? como se dice vulgarmente y realmente fue un remate maravilloso si pensábamos sacar 300 sacamos 900 una cosa así había también un señor Aguilar creo que se llamaba de una fundación de Entre Ríos que compró todas las hembras desde la más chiquita a la más grande las vaquillonas la categoría vaquillonas fue un remate para dar que hablar mucho tiempo las tres señoras de los Marinelli los besos y los abrazos que me dieron después del remate no te podés imaginar fue realmente fue muy emocionante y yo no estaba seguro la edad la fecha fue el 2 el miércoles 2 de octubre de 68 los señores marineros fueron desalojados de ese campo en la ruta 12 entre Chavalli y Roldán tenían que entregar el campo y realmente fue algo para acordarse como me pasa a mí acordarme mucho y el remate bueno todo rapidísimo todo muy bueno y yo no tenía la seguridad de la fecha llamé pude llegar a una señora que es casada una nuera de uno de los Marinelli y ella tenía un programa de remate me lo le sacamos una fotocopia y charlamos mucho con la señora la semana pasada que la fui a visitar a Chavalli y después llegó el esposo que era el hijo de aquel Marinelli así que fue realmente una anécdota para mí muy importante que no me la olvido todos los días muchas gracias Eduardo por esta memorable historia nos vamos no sin antes recordarles cuando es el próximo remate de Rogán va a ser a partir del 15 de julio y también en ese mes vamos a tener el remate especial en la sociedad rural de Palermo esto será el 31 de julio así que se viene un invierno con mucho trabajo los esperamos en el próximo programa especial de Rosgal